Ritmo Yo estaba bailadico peleando Yo estaba bailadico peleando One take DJ Mario, Andretti One take Puedes atrevida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, 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 que tira Si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego, modérame ese pantalón caliente, tú quieres esto, no te haga la loca, aviso de tsunami, estoy pendiente, duerme conmigo, te llevo a la voz, paine lleno cuando lo sueno, sé de lo malo, también de lo bueno, fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los balenos, nunca le bajamos la móvil, la tenemos siempre que estreno. Suave, así es como me gusta, suave, dile, dime cómo lo quieres, suave, ajá, tú pediste más, no abre más, dímelo, ajá, que tira, 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 que t Tú me dejaste caer Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando De la misma en que me miraba Podía notar que ella tenía la que la disco buscaba Quería que él me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l fuego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Oye que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé, tú me llevo al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Y ella me tocame Pero ella me levantó Pero ella me levantó Honey, canina, she called me red-handed Creepy with a girl next door Picture this We were both eyes naked Banging on the bathroom door How could I forget that I had given her an issue? All this time She was standing there She never took her eyes off This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh yeah Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We bought this bien de dinero Oh yeah We bought it to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh yeah Al otro día volvemos Oh yeah So sorry como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We bought this bien de dinero Oh yeah We bought it to the extremo, 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 ritmo 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 ¡This is the rhythm of the night! ¡Betty night! ¡Oh, yeah! ¡This is the rhythm of the night! ¡Madre, yo, I take the rhythm! ¡Madre, yo, I take the rhythm of the night! ¡Vas volando a luna, sin humo fijo, y tal vez quisiera estar! ¡A solas contigo! Eres tú, mi acabe de ser, y también mi despertar ¡Ven, Dios mío, se amere! ¡Enseñame a soñar! ¡A solas, nada, nada! ¡Enseñame a soñar! ¡Alto, nada, nada! ¡A solas, nada! ¡Enseñame a soñar! ¡A solas, nada! ¡A solas, nada! Me gusta que me llamen señorita No quiero ni pensar en despedida Cuando me toques a la así Cuando me oíme, tú me haces pedirme por ti Tu labio me desviste, me besó en todo Tu beso me hiciste, me enredó todo Tu labio me desviste, tu labio me desviste No, 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 no Todo me hace venirme por ti De mi nombre hay venido por ti No, 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 no Oye, bebé, algo que tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que dices, mi amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbota Oye, bebé, algo que tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que dices, mi amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbota Algo que dices, mi amor, me abandona la razón Estás escuchando al DJ Mario Andretti Se acostó temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no está fronteada Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero ahora enrola y lo prende Es panita del que vende Ey, nena mala de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buenas pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti, llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti, llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida, como es ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerte a solas quiero tenerte Perfecto, bye-bye Que tú eres mi testigo Mi fantasía contigo Susurrazo al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mía Mami me desea Que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos todas las noches Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos En mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica Que rápido te jale pa' acá Que tú eres mi testigo Mi fantasía contigo Susurrazo al oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Uoh, bebé Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió Un piso como la 512 Me la como entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre la verdad Que ella siga De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando Pero vamos a seguir De vez en cuando 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 De vez en cuando 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 No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!